El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia califica la expulsión de sus 18 diplomáticos de República Checa como una voluntad de complacer a Estados Unidos en su serie de medidas punitivas contra el país eslavo. Este viernes, Moscú respondió a las nuevas sanciones impuestas por Washington un día antes. En la orden ejecutiva, Joe Biden vuelve a acusar al país eslavo de supuestas actividades nocivas pese a sus repetidas afirmaciones de querer un diálogo estable, algo que incluso recalcó en la llamada a su homólogo ruso. Elena Villar nos cuenta más sobre este conflicto. El tiro y afloja de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia esta semana empezaba con una conversación telefónica entre los líderes de ambas potencias. Según informaba la Casa Blanca, los dos mandatarios debatieron una serie de cuestiones regionales y globales como el tratado armamentístico START. Sin embargo, desde Washington se aseguraba que Biden había advertido a Putin de que defendería los intereses nacionales de su país en respuesta a intrusiones cibernéticas e interferencias electorales. Por su parte, Putin compartió con su homólogo el enfoque de Moscú para un arreglo político en Ucrania. La presunta sintonía fue tal que incluso Washington propuso un encuentro entre ambos en un país neutral. Sin embargo, sobre el terreno, el día siguiente de dicha conversación, un grupo de buques de la Flota del Mar Negro de la Armada de Rusia iniciaba una serie de maniobras navales en respuesta a la presencia de la OTAN en la región. Pese a esto, Washington parecía querer seguir tendiendo la mano, las palabras más repetidas, una relación estable y predecible. Nuestro objetivo es tener una relación con Rusia que sea predecible y estable y tener una conversación o un diálogo. Los planes tendrán que ser elaborados. Permítame agregar un punto, porque creo que es importante respecto a Rusia. Preferiríamos una relación estable y predecible con Rusia y esto, a su vez, requiere líneas de comunicación abiertas para ser muy claros sobre nuestras visiones. Sin embargo, tan solo 24 horas después, la administración Biden imponía contra Moscú sanciones significativas. De hecho, el presidente firmaba una orden ejecutiva declarando que Rusia es una emergencia nacional para Estados Unidos. Por un lado, ese paquete amplio de medidas punitivas recogía la prohibición a las instituciones estadounidenses de participar en el mercado de primario de bonos que emitan a partir del próximo 14 de junio el Banco Central de Rusia, el Fondo de Bienestar Nacional ruso o el Ministerio de Finanzas de ese país, así como prestar fondos a esas instituciones. Otra de las medidas tomadas, la expulsión de 10 empleados de la embajada rusa en Washington, D.C. También se anunciaban sanciones a seis empresas rusas que, según Estados Unidos, apoyan operaciones de piratería informática de los servicios de espionaje rusos. Además, el Tesoro sancionaba a 32 entidades e individuos por estar presuntamente implicados en una supuesta injerencia rusa durante las últimas elecciones presidenciales y también imponía medidas punitivas contra ocho individuos y entidades relacionados con el tema de Ucrania. Desde Moscú, el secretario de prensa de Putin recordaba que consideran ilegal cualquier tipo de sanción impuesta por Washington. Como respuesta, el embajador estadounidense en ese país era requerido el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. En retiradas ocasiones hemos advertido a Estados Unidos de las consecuencias de sus pasos hostiles que confirman peligrosamente el grado de confrontación entre nuestros países. Este rumbo, y también lo hemos subrayado repetidamente, no responde a los intereses de los pueblos de las dos potencias nucleares líderes que son responsables históricamente del destino del mundo. En una conversación telefónica con el presidente ruso, Joe Biden expresó su interés sin normalizar las relaciones ruso-estadounidenses, pero las acciones de su administración prueban lo contrario. Al término de dicho encuentro, las autoridades rusas publicaban un comunicado en el que confirmaban la intención de tomar una serie de medidas recíprocas a las sanciones estadounidenses. Esa misma jornada, Joe Biden comparecía para hablar sobre lo sucedido. De nuevo, un discurso que iba en dos direcciones. Por un lado, firme y amenazador por otro de acercamiento. Biden reconocía a su vez que ambos países pueden trabajar juntos en algunas áreas y mantenía en pie el deseo de un próximo encuentro con Putin. El viernes, sin embargo, Rusia respondía publicando una lista de medidas respuesta. Entre ellas, la expulsión de 10 diplomáticos de la embajada estadounidense en Moscú. También el veto a entrar en su territorio a ocho importantes funcionarios estadounidenses y miembros del gobierno. Como el fiscal general, el secretario de Seguridad Nacional, la directora de Inteligencia Nacional o el ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton. Otras de las medidas, acabar con la contratación de ciudadanos rusos en las misiones diplomáticas estadounidenses en Rusia. Así como poner fin al trabajo de ONGs estadounidenses controladas por el Departamento de Estado. Según las palabras del propio presidente de Estados Unidos, los equipos de Joe Biden y de Vladimir Putin estarían explorando la posibilidad de celebrar una reunión en Europa el próximo verano. Sin embargo, teniendo en cuenta la política de sanciones de Washington, calificada de inaceptable por el Kremlin, ese evento está en el aire. Lo que sí es un hecho es que gobierna quien gobierna en la Casa Blanca. Desde aquí, a Rusia se le ve como un rival y no como un aliado. Elena Villar, RT, Estados Unidos. ¡Gracias!